Lo que toca ahora es nuestro bloque económico. A ver, el Ministerio de Economía, a través del titular de Curburneo, ha lanzado lo que se ha bautizado como Impulsa Perú, lo que quiere es reactivar nuestra economía para empezar a crecer un poco más de lo que se está creciendo, que en realidad es muy, muy poquito. Lamentablemente, el titular del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, le ha pinchado el globo porque el BCR está proyectando 0% de avance para el 2023 en cuanto al plan Impulsa Perú, es decir, a la inversión pública, que ha dicho desde el Banco Central de Reserva, no va a crecer en este 2023 que ya se viene. Estas son las expectativas del Banco Central de Reserva. Ahora, ¿a quién le creemos? ¿Al optimismo de Impulsa Perú y Curburneo? ¿O al conservador pesimismo que desde el Banco Central de Reserva nos trae Julio Velarde? Esa pregunta se la vamos a trasladar a Ana Reategui, directora general de administración de ESAN. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. ¿Somos optimistas o somos pesimistas o nos ponemos al medio? ¿Cómo hacemos para este 2023? ¿O realistas? Bien, a ver, entendemos que la posición de un ministro de Economía, cualquiera que fuera, tiene que más bien, ¿cómo se puede decir?, llevar a las huestes hacia adelante, ¿no? Tratar de decirle vamos a ganar esta batalla y tenemos todos que impulsar. Y tiene que transmitir esa confianza de que de verdad estamos incapacidad de alcanzar estos objetivos de crecimiento. Desde ese punto de vista, creo que el señor Bruneo está intentando transmitirnos eso, ¿no? Confianza en que lo que se está proponiendo llegará a buen puerto. En el caso más bien del señor Velarde, creo que es bastante realista y se basa en la evidencia de lo que hemos visto en los últimos años. Un poder ejecutivo con tan poca capacidad de gasto, a pesar del dinero que siempre ha tenido en los últimos años, pero con un gasto muy mediocre y efectivamente ahora vienen las elecciones que están a la vuelta de la esquina, gente, probablemente mucha gente nueva entrando al aparato burocrático en enero del 2023 y con esta famosa disculpa de estamos aprendiendo, ¿no? Y que va a tomar probablemente unos seis meses hasta que se supone aprendan las nuevas autoridades y entonces la rueda del gasto público comience a caminar más rápido. Yo diría que me siento un poco más tentada a una posición como la del señor Velarde, porque la evidencia no muestra que el crecimiento vaya a desatarse por ese lado, ¿no es cierto? El Estado está muy burocratizado, estamos cambiando de ministros a cada nada, que se supone que tienen que ser la cabeza de quien conduzca las políticas, las grandes políticas, vienen el cambio de autoridades, entonces es como que se está juntando nuevamente una alineación mala de planetas, ¿no? Entonces, la verdad es que es poco factible mirar, ahora sí, lo que tal vez en aras de ser también positivos, es que lo que sí puede ayudar el gobierno nacional es en darle confianza al inversionista privado, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la gestión pública y la gestión pública, la verdad es que no le veo por dónde vaya a explosionar en gasto, ¿no? Pero por el lado del sector privado, que es donde se concentra la mayor fuerza de las inversiones, es allí donde el gobierno nacional tendría que hacer grandes cambios, tranquilizar, para generar lo que no tenemos en este momento, que es confianza, y allí provocar, si hicieran algo respecto a eso, sería mucho más importante, ¿no? Sí, pues, Jorge Luis Borges no se equivocaba cuando decía que un pesimista era un optimista informado, ¿no? Finalmente, finalmente creo que estamos por esa línea, y por esas dos cosas que tú dices, tenemos cambios masivos de autoridades que hasta ahora no han dado la talla tampoco, o sea, nosotros enfilamos nuestras críticas hacia el gobierno central, pero en temas regionales y municipales andamos peor, ¿no es cierto? En cuanto a gestión pública, y claro, en ministerios que han sido normalmente estables, con pocos cambios durante un gobierno como el de economía, vemos ahora que también hay mucha rotación, y eso tampoco pues nos trae buenas esperanzas, ¿no? Finalmente, ¿en cuánto crees que nos situemos en cuanto a crecimiento? Porque ya se habla de estar para el 23 alrededor del 3% nada más, ¿no? Que no alcanza pues para generar desarrollo. La verdad es que lamentablemente yo voy a caer un poco en el pesimismo del 2023. Es verdad que habrán menos problemas respecto a la inflación, por ejemplo, eso sí, esa es una buena noticia, pero el problema es que las tasas de corrección de crecimiento se están dando a nivel global. Las demandas globales son las que están cayendo, y como bien sabemos, nosotros dependemos en el caso de un motor fuerte que nos está ayudando en estos momentos críticos, que es la balanza comercial, nos va a golpear allí. Entonces, la minería golpeada, las menores demandas mundiales, caída de precios minerales, la verdad es que nos va a quedar todavía una balanza comercial positiva, pero cada vez menos potente por problemas en el 2023 nacionales y especialmente globales, y nos queda el motor del consumo. Nosotros mismos tenemos que, vamos a decir, sería simple parar la olla, ¿no es cierto? Nuestro propio consumo tiene que defender un poco la economía nacional, y obviamente la inversión, que es la gran piedra, es la que está en este momento sufriendo y con la que todos deberíamos de apoyar, pero no se ve luz en el horizonte respecto a este gran motor de la economía, y el gasto del gobierno al que acabamos de ver que también está en problemas. Entonces, apuntaríamos a consumo y apuntaríamos a la balanza comercial. Entonces, ahí tendríamos que concentrar nuestras fuerzas, pero lamentablemente respecto a la balanza comercial, el 2023 no es que pinte mal flo para el Perú, es en general, ¿no es cierto? Entonces, ahí vienen estos temas de los que ustedes siempre nos informan, la crisis energética, los problemas bélicos, y tú dices, ¿qué tiene que ver conmigo toda esta, no sé, cosa que suena tan sofisticada, ¿no es cierto? Los problemas chorrean de arriba para abajo, pues, ¿no? Claro, los ciudadanos que estamos aquí tratando todos los días de trabajar y ver nuestras ventas, nuestros gastos, etcétera, sí, la verdad es que tenemos que aprender a leer esta información un poquito, aunque sea, y darnos cuenta de que este mundo en el que estamos, sí nos puede afectar, por ejemplo, temas como, de repente, un tipo de cambio, si yo me quiero comprar una refrigeradora, ¿en qué moneda debo de endeudarme? Tengo que cuidar de no tener deudas tan largas en estos momentos, no debo confiarme en el facilismo del uso de la tarjeta de crédito. Entonces, son momentos en los que uno tiene que estar preparado para salir corriendo, porque hay mucha inestabilidad. Entonces, uno dice, es como que viene un temblor, viene un temblor, a propósito de lo que tú estás diciendo. O sea, ¿recomendarías, en términos fáciles, ser conservador, económicamente conservadores en la familia? Hay mucha inestabilidad nacional e internacional. Entonces, uno tiene que ir con los pies de plomo, priorizar, tratar de no endeudarse, sino por lo estrictamente necesario, utilizar la tarjeta o reservarla para salud, para, de repente, el colegio, ¿no es cierto? Entonces, y todo lo demás, tratar de ser más ingeniosos, pero priorizar mucho el gasto por la alta inestabilidad en la que estamos. Correcto, Ana. Muchísimas gracias por tu claridad, como siempre. Un abrazo. Vamos a cerrar nuestro blote económico. Estuvimos con Ana Reati, profesora ESA.